Puedes comprar una casa Pero no un hogar Puedes comprar un hospital Pero no la salud La vida no vale nada sin la chispa adecuada Si nos ponemos límites no hay pruebas superadas Si por dinero cambia lo que dulcito te reclama Si elegiste mil putos a compartir con una dama Hago solo lo que me trama Lecciones de mi mamá, pongo en práctica Por eso no hago de tragedias dramas Se hacen lo que otros quieren y no son lo que aman Así sencillamente la vida no vale nada Es ilusión, sentimiento que tengo por tanto engaño Soy la abeja negra que salió de este rebaño Tengo tanta ira que a nadie quiero hacer daño He querido alejarme del mundo como un ermitaño Mi sabiduría intenta mi conocimiento y radio Cero récordes y cada quien es un engaño Vida es una sola y a la vez sobrevalorada Tiene tanto valor que no vale nada Te compitan la trampa y te entregan por migajas Faltos amigos que hasta envidian tu pareja Cuando están en las buenas, en las malas te olvidan Tras el amor a la banda y por la espalda te tiran Si no hay lugar se aleja hasta la persona más amada La confianza entregada resulta traicionada Y respetan a macho que con cariño enseñado Olvidan lealtad y a los suyos han robado Quieren tenerlo todo de la noche a la mañana Plata, paz y la amistad es mujeres y mucha fama Tienen el mundo en sus manos estilo Tony Montana Si todo gana por la mala, el karma seguro le llama Tiene todo y su tranquilidad no vale nada Compran todo pero su dignidad no vale nada Mueven todo pero su libertad no vale nada Venden todo y a todo su conciencia no vale nada La vida no vale nada, parta de una mirada A veces tan dolida y no es lo que a mí esperaba La vida sin sabores, alegrías, alabanzas Es una que por más que abarca no alcanza Sin meta no se puede trascender Sin haber vivido, dejando mi legado Auditivo porque vida es una sola Y de nadie se espera nada Mucho menos del bocón que me saludaba Descresían las palabras que fueron heredadas Abandonan los sueños y las metas trazadas Se pierde la humildad por cosas alcanzadas Hasta terminas en deuda con el que más ayudabas Ya no entiendo nada por ella misma saboteada Hoy la humanidad está en una encrucijada Felicidad devaluada, plata sobrevalorada Ya lo dijo el poeta, escucha Muchas cosas se pueden comprar con el dinero Pero jamás la dignidad del ser humano